Música Música Bienvenidos a todos a la inauguración de las fiestas navideñas en Salas de los Infantes con el ya tradicional encendido del pilo. Voy a dar paso antes de proceder al encendido a la pregonera de las unidades de este año que es Raquel Molidero Prusete, que nos va a leer su pregón de la vida. Cuando pienso en lo que supone esta época para mí, me viene a la cabeza la niñez. En ella se refleja la ilusión y la alegría. Lo primero, no debe abandonarnos nunca y lo segundo, debe acompañarnos siempre. No puedo dejarle mencionar a mis padres y en especial agradecer a mi madre que procura que sean días mágicos. Es por ella que me gustan tanto estas fechas y así intento que mis hijas las disfruten. En los 20 años que he compartido este tiempo con mi trabajo, con los hijos, también he intentado transmitirse calor de familia que a muchos de ellos les falta y que con tanto cariño lo reciben. En Navidad destacan momentos como el infinito de luces, el sonido de la lotería, los reencuentros, la añoranza por las personas que faltan, las doce campanadas acompañadas de deseos y los méritos por la llegada de los reyes magos. Adornar la casa a ritmo de villancitos y escribir las tradicionales postales navideñas siguen siendo los rituales que mantengo. Pero sobre todo, recordar los sentimientos infantiles que hacen que los colores se vean más brillantes y los sueños se vuelvan más reales. Intuyo que la sensación de orgullo por mi pueblo no es mía solamente y aunque no podemos competir con las luces de vivo, hay que reconocer que tampoco podemos comparar el encendido de nuestro piso con cualquier encendido. La gente que me conoce sabe que me encanta reunirme para celebrar y estos días van de eso y de ir guardando recuerdos. Así que hagamos de festejar la vida una filosofía. ¡Feliz Navidad! ¡Mucha salud! ¡Ilusión y alegría! Gracias. ¡Muchas salud! 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 ¡Muchas salud ¡Gracias! ¡Gracias!